En este suelo, le prometemos nuestro amor. Vamos hermanos, a dar inicio a este cortejo posicional, en honor al sagrado corazón de Jesús. Es oportuno hermanos, ahora que acompañemos a esta bellísima imagen, pues pedirle al Señor, cada uno de nosotros, por este amor que de alguna u otra manera se va escapando de nuestras vidas. Pedirle ese amor que necesitamos para la esposa, para el esposo, para los hijos, para nuestros padres. Amor verdaderamente que nos lleva siempre a procurar el bien a los demás. Además, con cuanta mayor razón, aquellos que forman parte de nuestro núcleo primario, de la familia. Por muchas razones vamos abandonando ese amor al hogar, a la casa, a la familia. Es que mejor oportunidad pedirle al sagrado corazón de Jesús, mientras le acompañamos en su procesión, que haga reverdecer en nuestro corazón el amor. Claro, en primer lugar, a la familia, pero también, a salud de más. Se comentamos a Dios nuestro Padre, este cortejo, pidiendo de que nos conceda salir, desarrollar la procesión, y que haya un retorno sin novedad a este tema. Vamos a comernos de pie y encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen de San Luis. Dios te salve María, que la eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tu eres y con todas las mujeres, y bendito es el fruto del bien que eres de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias. 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 Queremos informarles que el recorrido profesional estará enfilándose en este momento por las faldas del Cerrito del Carmen para ingresar al Barrio Moderno primeramente y posteriormente zona número 1. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos señores! ¡Vantemos un poquito por favor! ¡Gracias! 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 Agradecemos su sintonía a esta transmisión especial desde la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios Salud, de Nuestra Señora de Candelaria, donde pues la procesión del Sagrado Corazón de Jesús ya ha hecho su egreso procesional esta mañana. Les invitamos a estar atentos a nuestras siguientes transmisiones en el transcurso de esta mañana. Que tengan ustedes un excelente día.